La temporada de un periño en el estadio ciudadano. El evento fue considerado por sus organizadores como el más masivo que se haya desarrollado en Santiago a favor de los niños y niñas de condiciones de salud especial. A través de estos valiosos logros hemos podido iniciar un proceso de apertura al cambio, hacia una sociedad de aceptación y de integración. Hoy nos sentimos felices al contar con este gran apoyo en el estadio ciudadano. Un acto de amor así lo definió el comunicador Uchi Lora, quien al igual que Marcos Díaz, David Ortiz, Miguel Tejada, entre otros peloteros y artistas y demás personalidades que se dieron cita. Y yo diría que este, que es el acto de amor más masivo que ha visto la sociedad dominicana en su historia, es también expresión del amor de todos los dominicanos. Quiereme como soy, no solamente ha hecho mucho por los niños especiales, ha hecho mucho por todos los demás, porque ha hecho a los dominicanos mejores personas. Es un gran honor para mí, estos son de los eventos que uno es llamado para aportar y uno se siente que ha sido aportado uno cuando lo llaman a participar. Indudablemente una actividad como esta trasciende el deseo de solidaridad con las personas de condiciones especiales. Es una demostración de que el país está unido a la diversidad y a la inclusión, a apoyarnos todos unidos en una sola causa y eso es demostrar solidaridad, amor y solidaridad. Cientos confrontaron problemas para acceder al estadio cuyas puertas fueron cerradas en principio, alegando que no cabía una persona más, pese a que estas personas compraron las boletas, tras más de una hora insistiendo, les dejaron pasar. Vengo de lejísimos con mi niño y no he podido matar desde que venía allá, que no podíamos llegar porque está cerrado el estadio, que me devuelvan. Entonces yo supongo que esto no es para los niños ni para ayuda de los niños para Quiereme Como Soy, sino que esto se ha venido comercializando. Yo no entiendo, yo pensé que era una actividad que se iba a hacer organizada y esto es un puro desorden lo que hay aquí, esto es un desastre. Si ellos sabían que iban a hacerse desorden, no podían que nosotros cogiéramos de tan lejos. Mira todos los niños como los tenemos aquí. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas. No, 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 no.